Nos llevaban el desayuno, nosotros le llamábamos guachitupa, porque era algo con azúcar y pan. Y lo repartía a un preso común, lo llevaban ahí donde estábamos nosotros. Pero venía un militar con él, por supuesto. Cuando me fue a servir, yo me asumí y le dije, oye, hay un muerto ahí afuera. Me dijo, ese es Pedro Luis. Entonces, ya al amanecer, empezaron a llegar personajes, que yo no sé quiénes eran, porque tú los veías por abajo, los veías en la cabeza por arriba. Lo tuvieron ahí hasta las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana levantaron y se lo llevaron. O sea, que de 2 de la mañana a 8 de la mañana, mira cuántas horas para saber que era Pedro Luis. Ahora bien, después que ya nos sacaron de aquel lugar, y ya pude estar junto otra vez con Osvaldo Figueroa Galvez, que escribió el diario, yo le conté lo que había dicho Ernesto Valdés. Ernesto Valdés había sido un militar del gobierno anterior, que creo que lo habían licenciado deshonrosamente. Y ya en este momento era primer teniente, él llegó a coronel, fue el que vino a entrenar la seguridad del estado de Daniel Ortega en Nicaragua. Además, él estuvo infiltrado en una organización que se llamaba Unidad Revolucionaria. Y cuando me comunico ya con Osvaldo, nosotros le hicimos más quejas, y le conté lo que había dicho Ernesto Valdés, me dijo, eso mismo fue lo que nos dijo a nosotros allá. O sea, lo dijo allá, entonces yo le dije la hora en que lo habían traído arriba, al otro lado donde estábamos nosotros, me dijo, sí, pero lo sacaron de donde estábamos nosotros las 4 de la tarde. Porque ellos se reunieron todos allí, todos se reunieron, ya Pedro Luis estaba inconsciente. Según me cuentan ellos, tú, por aquí, por el estómago, tocar la columna, ¿verdad? Y entonces yo le dije, rompe lo que había pasado, y dice, no, a él lo sacaron, o sea, que lo sacaron de ahí, no lo metieron enseguida allá donde estaba, sino que lo tuvieron en otro lugar oculto para que la gente no viera. Y calculó que a través de las 12 de la noche, que todo el mundo estaba durmiendo, fue donde lo pasaron. ¿Qué cuelda? Ah, pero espérate, ese mismo día que el oficial Ernesto Valdés, de la seguridad del estado, el G2, nos comunicó la decisión de Fidel de que lo dejaron morir, para que no siguieran jodiendo, repito más, en el exilio. Ese mismo día le quitaron el agua también. O sea, y de ese día a que él murió, pasó una semana, o sea, que estuvo una semana sin agua tampoco. Ustedes estaban en celdas separadas, no se podían ver, ¿eh? No, ahí en el castillo del príncipe, eran unas galeras en la azotea hecha allá por la república, por los gobiernos de la república. Eran unas galeras que a ellos le pusieron el nombre de Piti Fajardo, eran tres galeras. O sea, habían dos galeras donde estábamos nosotros, allí íbamos. Yo estuve nueve veces en ese lugar, y yo fui torturado. Y yo fui nueve veces a salón de operaciones, pero no por enfermedad. Que yo fui nueve veces a salón de operaciones. Por la tortura. Estuve en dos tribunales internacionales, estuve en varios lugares, a terminar en Naciones Unidas y Néveras. Gracias a Armando Valladares, que es como mi mano, que fue el artífice de todo eso. La gente no sabe lo que hizo Armando Valladares en Europa, pero yo sí, porque lo viví. Pero me siento bien. Nunca he ido a un médico por enfermedad. ¿Verdad? Nunca. ¿Tiene un espíritu fuerte? Sí, pero ni tampoco soy un héroe. Yo creo que los héroes y mártires a la vez. Los héroes y los mártires, y los que ya cumplieron con su deber, son los que tú vas a ver cuando vaya allí, donde yo estoy haciendo la guerrilla de mártires, que ya tengo cuatrocientos. Gracias a mi organización, porque si no teníamos la organización, no podíamos hacer la casa, y si no teníamos la casa, no. O sea, la obra es mía, pero el crédito es de mi organización, Presidio Político y Historia del Grupo Cubano. ¿Verdad? Entonces, no me quejo por todo esto que dejamos atrás, pero que no fueron los únicos. Nosotros tuvimos cuatrocientos muertos en las prisiones. En una noche, en una noche, fusilaron a quinientas personas. En una noche, fusilaron a quinientas personas. Imagínate, y todavía tú escuchas gente, ¿qué te ha hecho, Fidel? A estas alturas, con de ellos, por favor. Eso fue la causa del 30 de agosto de 1962, cuatrocientos, cuatrocientos setenta y dos. Gracias. Gracias.